De manera inconsulta y fugaz en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, diputados de derecha intentaron aprobar la flexibilidad laboral, con la que se vulneran los derechos y conquistas de la clase trabajadora, señalaron los diputados del Grupo Parlamentario del FMLN. Escuchemos sus declaraciones. Queremos denunciar lo que esta tarde en la Comisión de Trabajo han intentado los partidos de derecha, ARENA, PCN, PDC, de aprobar una reforma en la cual se estaría permitiendo o más bien quitando la jornada laboral de ocho horas en favor de los trabajadores y trabajadoras. Esto trae una serie de implicaciones totalmente nocivas en favor de los derechos y las conquistas laborales que tiene la clase trabajadora, que las ha venido adquiriendo por muchos años, por mucho tiempo. Lamentamos totalmente este tipo de iniciativas, este tipo de posiciones que atentan totalmente en contra de la clase trabajadora. Y les pedimos que se retracten de este tipo de iniciativas, que no atenten en contra de la población con este tipo de reformas, y especialmente en contra de la clase trabajadora. Como grupo parlamentario del FMLN mostramos nuestra posición totalmente en contra. Pedimos que este tipo de iniciativas vayan al archivo y vamos a estar desde esta comisión vigilantes para denunciar todo este tipo de acciones, todo este tipo de atropellos, de políticas que ya sabemos que tienen como antecedente donde se ha implementado un gran descontento popular y una serie de arbitrariedad en contra de la población y en contra de los trabajadores y trabajadoras. La venden de una manera como que va a venir a favorecer a los trabajadores cuando en realidad les va a afectar. Así como vendieron la dolarización, así como vendieron la privatización de las pensiones, así como vendieron los tratados de libre comercio que iba a traer un gran desarrollo al país y que ahora estamos viendo cuyos resultados. De igual manera expresan los partidos de derecha que esta reforma de flexibilidad laboral se están aplicando en otros países como en Argentina, como en Chile, pero también les hemos expresado categóricamente que nosotros como país no podemos cometer los errores de copiar y repetir medidas antipopulares que se están aplicando en otros países o por organismos internacionales cuyos resultados estamos viendo en este momento en países hermanos de Latinoamérica. Por lo tanto, hemos pedido que esta intención de la flexibilidad laboral no cabe en nuestro país. Violenta el derecho a las ocho horas establecido en la Constitución de la República, en el Código de Trabajo, como también en los convenios internacionales de la OIT. Así que llamamos a la población, especialmente a la clase trabajadora, a estar muy pendiente de la discusión que hoy por hoy paramos en la comisión de que se aprobara, pero han quedado de continuar discutiendo este tema. Así que, por favor, pedimos a la población estar muy pendiente y a denunciar estas medidas antipopulares que desde la Asamblea Legislativa, la derecha trata de aprobar en este momento en que la derecha se une en bloque para seguir afectando a la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!